Hoy tengo un invitado extraordinario, lo conocen muy muy bien, es Roberto Madrazo. Estamos viendo un país estancado, donde la percepción incluso de los que apoyan a Obrador es que no avanzamos. Se empieza a ver la verdad. La crisis de salud, no hay medicamentos ecológicos, no hay medicamentos para la diabetes. ¿Andrés le tiene miedo a la coalición? Mucho. Sí le tiene. Claro, por eso busca destruirla todo el tiempo. Él por eso está asustado, porque ve que no puede controlar la corte con la ministra Piña. Ha buscado todo lo que ha querido con sus organismos de inteligencia, con la UIF, con todo. A ver cómo la chatajea, la presiona, la extorsiona y no encuentra nada. Ese mentiroso, que es el presidente, es un psicópata y en su proyecto no está entregar el poder. ¿Por qué quiere a Sheinbaum? Porque es una manera de no entregar el poder. Claro. Sí. 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 Y así. Sí.